hola hola a todos y a todas bienvenidas y bienvenidos a este vídeo hasta las luces se alocaron por si pueden ver tenemos luces en mi esposo me las puso estoy tratando las todavía no estoy segura del todo hay a lo mejor diferentes formas de ajustarlas pero esto es lo que estamos usando el día de hoy así que espero les guste no sé si este lado está funcionando con sensor no sé cómo quitarle eso ya de hoy les tengo un juego pero bueno atrás de mí tengo un montón de cosas de lululemon a lo mejor han escuchado de esta tienda de esta marca no tengo tanto tratando esta marca de hace como unos tres años había comprado creo que dos o tres sets y me encantaron siento que son súper suavecitos dejan mi piel respirar súper bien y aparte no les pasa nada los lavo una y otra y otra vez y no les pasa absolutamente nada así que he estado haciendo una pequeña colección que la verdad ya tengo varias cosas y quería compartirla con ustedes en unas de estas cosas ya me las puse y está mucho mejor porque así les puedo dar una mejor este reseña aunque se supone que es un hall pero les vamos a estar compartiendo mi experiencia y pues bueno para comenzar no son cosas nada nada económicas son bastante caras en mi opinión pero cuando tienes una prenda de esta calidad la verdad si puedes distinguir el precio y puedes decir si vale la pena y tengo otras prendas que les voy a decir que no valen la pena pero vamos a comenzar como ven los traté de organizar por orden según yo de color los primeros sets que compré viene siendo este rosa a lo mejor ya me lo han visto varias veces el color creo que es sonic pink me encanta es un color tan hermoso a la primera vez que compré yo estos sets yo estaba pues más pesada había ordenado talla 10 y me quedaba pues bien no apretado pero tampoco flojo como justo y este ya que día luz de la niña creo que bajé un poco de peso así que ordené este set bueno creo que solamente había ordenado la chamarrita y era esta es talla 6 y me queda ajustada pero ese es el estilo que quiero como hay veces que quieres sentirte como les digo como yo a mí me gusta andar cómoda pero no tan que me vea podonga entonces siento que estos sets me ayudan mucho en que me vea cómoda pero bonita no sé si me creo que este suéter lo compré junto con otro negro que creo que vendría siendo este a lo mejor no pueden ver pero este es corto y este es largo hay diferentes estilos no sé si pueden ver aquí pero puestos ya si se pueden notar la diferencia este no tiene gorro porque hay otros que tienen gorro en la parte de atrás es así tienen como tipo malla elástico todos los suéteres tienen este esta parte aquí para sacar el dedo gordo sus bolsitas aquí que en lo personal me gustan bastante porque siempre le meto cosas que el teléfono que esto que el otro entonces me ayudan bastante les digo que al principio compré esos dos y me encantaron y este color me gustó muchísimo la verdad no estoy segura si lo encuentran ya en la página creo que no y miren me gusta que tiene las manos las mangas largas después compré los leggings que estos no estoy segura del nombre porque tienen diferentes nombres estos tienen tela doble todo tiene tela doble tiene la tela súper suave es como mantequilla literal pero si está doble todo a lo que hace como tiene una por dentro y una por fuera lo que hace que que se te suavice las piernas si tenemos celulitis o imperfecciones lo que me gusta es que tiene bolsas también también tiene una pequeña bolsita en la parte de atrás para poner tarjeta o algo que necesites para llevar creo que este es corto quería tener el set completo así que por eso ordené este que viene siendo parte el rosita que está acá después hice otra orden y fue cuando compré estos siguientes sets que viene siendo este es en tono mob creo que se llama me gustan los cortes que tiene aquí la verdad está súper suave este también es en talla 6 y había ordenado también los leggings esa misma vez pero estos leggings no son como los otros estos son diferentes tienen un montón de leggings de diferentes diseños estos son como simplemente suaves estos no tienen doble tela lo único que sí es que tiene más más suave la tela tampoco tiene bolsas nada más su logo en la parte de atrás este creo que les puedo decir que es de 28 pulgadas de largo yo mido 55 entonces estos me quedan bien estos leggings también son en talla 6 nunca había ordenado estos como son como blusas pero como sports bra lo ordené en talla 6 y la verdad siento que está muy chiquito para mí la verdad me hubiera gustado que que estuviera más flojito porque si me ajusta demasiado me lo voy a medir creo que ya me lo medí una vez y me quedaba muy ajustado y para es de la colección al line que viene siendo o igual que los leggings creo que sí y tiene su esponja y todo pero o sea está muy bien hecho y para el precio creo que es lo que se espera el material suave y todo pero les digo que es muy chiquito para mí a lo mejor un 18 o un 10 pero de suéter si los seis me quedan bien creo que todos los que ordenados son seis y los leyes también como pueden ver el ejido colores súper vibrantes como ejemplo este es de mis favoritos la verdad me encanta no estoy segura que colores pero me gusta mucho mucho este también es en talla 6 y es el larguito la verdad si me preguntan prefiero el estilo largo para que me quede como un poquito más abajo de lo que es el ombligo como creo que queda como unos 45 dedos abajo del ombligo a mí y me gusta más este este también es corto como pueden ver creo que si se alcanza a notar y con sus leyes y estos leyes si son de los que vienen doble como los rosita pero son cortos o sea hay como se llamará esta colección pero estos me gustan mucho les voy a tratar de dejar abajo links pero me tiene su línea su línea su este agujerito tiene enfrente como si te quedan flojos para ajustar tiene las bolsas a los lados que me encanta estos son creo que un poquito más cortos pero están súper cómodos y el material les digo hace que se te suavice toda la pierna de estos que son dobles ok hay unos que son dobles y este material como mantequilla como súper suavecito este material si suaviza bien bonito la piel este otro top pues me pasó igual me lo medí le quité la etiqueta y es como el cuello más halter le llaman no como más arriba me gustó el color creo que es merlot algo se me hizo tan hermoso el color y yo había comprado este top porque yo ya había ordenado hace tiempo estos leyes y son el mismo color según entonces dije ay pues me lo pongo con mi top pero este lo siento muy ajustado no como para poder andar con el puro top no siento que me gusta demasiado estos leyes son como de los de alain pero tiene su bolsa atrás y son de los famosísimos que son flair de abajo acampanaditos tengo unos cafés que se los quise buscar ahorita para enseñárselos pero no los encuentro no sé dónde los pude los guardé en algún lugar para enseñárselos ahorita en el hall y ya no los encontré tengo unos negros también que son de estos así acampanaditos y se ven tan cute muchachas creo que aquí los tengo son estos estaba viendo que decían unas que hacía el más bonito las pompis la verdad yo no noto diferencia o sea el corte es así tiene como costuras aquí pero no siento que que me haga la gran diferencia no pero están cómodos están suavecitos me gusta no sé que te mueve si ellos se mueven contigo no como tus que te mueves y se te baja el el legging y ya quedas ahí subiéndotelo cada rato no estos me gustan y estos ya me los he puesto una infinidad de veces y están súper cómodos y para ahora el frío con unos ux unos zapatitos ux quedan muy bien por alguna razón siento que se ven se ven bonitas estas chamarritas como con leggings y así y miren cuando vean un color ahí no duden en apartarlo porque se van así de rápido como yo la otra vez estuve buscando este color tantas veces y obviamente no tengo una tienda aquí sino hasta huichita pero creo que nunca ha ido no lo tenían online pero si lo tenían en las tiendas físicas pero patinarle a la tienda entonces me puse lista y en una vez que me metí y lo tenia como en mi carrito por mucho tiempo y decía que en la talla que yo lo quería estaba no estaba disponible y así muchas veces hasta una vez que decía son los dos disponibles y dije nada a lo mejor es como un glitch del sistema ¿no? pues lo eché a mi carrito como ya estaba ahí lo puse a comprar y se compró y yo y donde al rato me digan que no como ah toma tu dinero este no ya no lo teníamos yo es lo que pensé que iba a pasar pero no si me llegó mi suerte y me encanta es como mira ¿no? como yo sé que vamos para el otoño y colores este tierra pero yo tengo muchísimo ropa oscura y la verdad quiero agregar pop de color a mi vida y a lo mejor ya les digo me han visto todos estos suéteres y estoy súper encantadísima si vieran los trato con tanto cuidado como cuando los echo a lavar los echo a lavar este colores parecidos o como este lo lavo aparte solo para 8 lavadas y ponérmelo a cada rato siento que no no se ve nada mal este por si solo ya se ve como desgastadito pero está completamente nuevo como no le he quitado ni la etiqueta no estoy segura cuánto me costó pero dice que su precio es de 128 pero estaba en 99 porque era final sale pero no sé no sé la verdad una vez que ordené hice estas compras mensas en mi opinión dije bueno voy a comprar unas camisas a ver qué tal a ver para contarles allá en un video ¿no? compré esta gris que si me gustó les digo siento que esta ropa se mueve contigo no es muy cómoda para qué voy a echar mentiras y obviamente necesitas una camisa negra bueno muchachos no les voy a mentir esta camisa negra solamente me la puse una vez y voy a tratar de acercarme si pueden ver qué fea está una vez me la puse solo una vez esta ya 6 y huele hasta rico del suavitel todavía pero con una vez si se hizo así y esta camisa estoy segura que costó como 60-70 dólares y quedó así de fea la primera vez no esta en cambio ya me la he puesto varias veces unas 3 veces y es como de otro tipo de materiales como más licrita como ven tiene aquí su costura este como aquí abajo atrás abajo del hombro puntitos el logo que refleja este no tiene el logo pero no de esta camisa si estoy decepcionada los compré junto con las chamarritas una vez y es talla 6 y me encantó no sé cómo se llama este color traté de conseguir la chamarra pero ya no la tienen entonces como en otras tallas a lo mejor y los leggings estos me encantaron estos si son talla doble talla doble malla doble y no sé si pueden ver pero como la parte de aquí como tiene la cintura siento que hace que se que suavice mejor el estómago cómo se siente cómo se ve de hecho de estas chamarritas tengo esta que es el número 10 que es la primera que compré tengo una más corta que es 6 y miren como puedo combinarla con esta puedes combinarla con este con la camisa gris que fue una vez así me la puse puedes combinarla con con este o sea puedes hacer un montón de combinaciones cual no les enseñe creo que este si se los enseñe no también es un color vibrante es diferente a todos los moraditos que he tenido en mi vida pero me encanta ok esto es lo que no les he enseñado creo que este es el único o miren acá tengo otro otro pantalón de estos como flare de abajo medio acampanado que se van a estar usando yo creo que toda la temporada ya ven que se están usando otra vez todos los pantalones flojos y grandes tiene como abiertito y enfrente tiene estas rayitas aquí la verdad este me gusta mucho si me gusta cómo me queda este también es 6 y a mí me gusta que me queden ajustados y no que se me anden cayendo no tengo talla 8 pero con el 6 me siento cómoda como no es como que me queda flojo pero tampoco me siento ceñida o apretadísima entonces me gusta este color pues no es creo que no es par ni de este verdad que no es un tono diferente cada uno tiene su nombre por cierto ahora no sé si han visto yo no sabía pero si no quieres comprar el precio original hay una les voy a dejar la página que se llama lululemon like new y ahí encontré este saquito que la verdad yo no había visto este saco en todas las veces que me he metido a la página nunca lo había visto es negro con puntitos blancos no se ve ni como nuevo pero tampoco se ve viejo y este me salió pues más barato porque viene siendo usado hay esa página que les digo que puedes comprar usado y también ordené unas mallas que eran las que traía que me acabo de quitar muchachas que son las Jackie me las pongo y me las quito tengo varios leggings de esos no piensen que son los únicos y me encantan esos los compré un par los compré ahí nada más como para tentar las aguas y ver qué onda para platicarles y lo que noté es de que aquí en el suéter no creo que aquí nos dice pero en los leggings déjenlo agar o estos estos los compré ahí también ok estos los compré ahí que vienen siendo como eran usados y vienen vienen teniendo esto que dice que es el logo lululemon y luego like new como nuevos porque ningún otro legging los tiene así las etiquetas aquí o tienen una etiquetita o no tienen nada y este así vienen todos porque tengo otros negros que compré y también son así no me acordaba de estos pero miren hay su logo ahí y este así dice que es como nuevo y vienen marcados como si yo quiero vender este por ejemplo pues van a saber que es usado algo así y miren ejemplo ¿cuál les enseño? este cuando los compras de la página nada más viene así no tiene nada nomás su etiqueta el logo la talla y no tiene nada pero si lo ejemplo este estoy segura que ahí en esa página ha de haber más económico si te como yo pienso que te ahorras un 30 40% tal vez y aquí viene el ese plastiquito que les enseñaba ahora estos suéteres son los scuba creo que se llaman scuba el primero que compré fue este que viene siendo el color bone y pues la verdad no estaba segura ni de qué talla pero ya saben los suéteres son como amplios y agarré ml y si lo siento como amplio flojito pero muchachas está tan suavecito el material luego lo tocas y se siente grueso se puede sentir buena la calidad no no por echarle malo a Shein pero pues obviamente no es lo mismo pagar un 20 15 dólares por un suéter que pagar 90 o 100 porque se puede sentir no se siente como ese material livianito como esponjado de espuma no sé si me explico este es como más denso macizo se siente después ordené este que viene siendo lo mismo scuba pero en otro estilo que es como corto crop también está hermoso y este es talla 8 estos si quieres ordenarlos ordenalo más grande que tu talla los suéteres porque siento que es así deben de quedarnos como más flojitos en mi opinión tiene su logo aquí este también creo que este es bone y este es heather gray si no me equivoco como quiera abajo les voy a dejar y este es rosa no saben como he estado amando el color rosa creo que lo puedo combinar con de todo pero como si quiero con los leggings rosas con negro me los he puesto ya me lo vieron en el vlog también y muchachas yo los lavo con mucho cuidado no quiero que se me arruinen dios me libre que le caiga una mancha de chile o de aceite creo que voy a tener que comprar un mandil y ponérmelo verdad este es talla ml también y es igual no es diferente o sea los tres son completamente diferentes este trae el cierre hasta abajo creo que les mostré todo de aquí menos esto muchachas estos leggings dejé estos azules porque ya me puse todos los otros es de la colección que se llama fast and free tight 28 pulgadas muchachas no me van a creer pero estos leggings es lo mejor que encuentras estos son azul como navy blue azul oscuro casi pasaría por negro la verdad si pueden ver abajo no tiene costura tiene estos como puntitos que alusan con la luz reflejan con la luz mejor dicho tiene otros aquí en la parte de atrás y estos no tienen aquí atrás arriba de de la pompi arriba de la pompi estos lo traen como aquí en el chamorro por atrás no sé por qué se me hizo raro pero los nuevos estos lo traen ahí o no sé si los viejos también no sé cuántos años tienen estos leggings en el mercado pero estuve viendo que hay diferentes versiones y la verdad esta versión me gusta bastante siento que tiene como yo creo que son como cuatro o tres capas en lo que viene siendo el cinturón de aquí tiene unas costuras que soportan y sujetan tu vientre tiene la línea por si sientes que necesitas ajustarlo tiene una tiene bolsita ¿no? o no tiene bolsita pues como alguna costura aquí atrás la verdad no yo no guardaría nada ahí no se te vaya a salir pero así es de atrás tiene las bolsas en los lados que me encanta yo que soy una mamá que ando para allá y para acá que traigo que el teléfono que la cámara que las llaves que la teta todo en la mano me quiero echar y me sirven un montón las bolsas me cargo que la cámara en un lado el teléfono en otro para tener las manos para mi niña y la otra para el biberón las uso muchísimo y me gustan lo que más me gusta es esto el soporte que tiene en esta parte yo pienso que tengas o no tengas hijos necesitamos ese soporte en el estómago a menos que seamos pues muy ejercitadas y tengamos pues cero panza cero pellejo pero tengas o no tengas cuero flojo suelto esto te te ayuda yo les recomendaría 100% estos la verdad si están costosos a lo mejor pero de verdad que valen la pena como yo tenía un montón de de esos de amazon bien delgaditos que si me agachaba se me miraba de que color era el panty como el short que traigo así bien como corrientitos así delgaditos y y se siente estás cómoda pero sientes todo flojo se te cuelan los aires se transparenta todo y dios nos libre que sea un legging en tono claro jamás lo usarías un tono color cafecito o como el este morado este por ejemplo con celulitis y una malla delgadita jamás porque se te va a transparentar si tienes hoyitos en las pompis una cicatriz hasta las espinillas si tienes hay gente que tiene espinillas en el trasero todo se te va a transparentar y estos no o sea soy mala influencia al decirles que que uno de estos lo deberían de tratar porque están caros pero créeme que vale la pena yo estoy encantadísima con los que tengo y y si pudiera iría agregando más iría agregando más a mi colección con el paso del tiempo obviamente todo esto no lo compré esas de un jalón no fueron poco a poquito tengo otras dos tres cositas que no las junté para enseñarles pero eso es lo más reciente que tengo de ahí de Lululeme que les quería enseñar quiero platicarles que una vez hice una orden no tan chiquita pero no tan grande tampoco y ahí en Lululeme eran varias prendas y bueno yo no sé ustedes pero yo espero todo junto en una caja como en otras páginas como hasta Shin te lo hace te manda todo en una sola caja y me mandaron todo como en bolsitas así chiquitas como unas cinco ¿por qué hacen eso? como fue lo único que no me gustó y esto me acaba de llegar así que voy a esperarme para abrirlo con ustedes encargué otras mallas vamos a ver que sean de estas ok de estas si tengo que viene siendo igual a las rositas estas que no tiene bolsa nada más es así suavecito y estas se llaman align y es la de 28 pulgadas un legging sencillo normal ¿por qué lo encargué sin bolsas? ¿y eso que amo las bolsas? bueno porque en ocasiones no quiero ese estilo como más deportivo como en ocasiones me lo quiero poner el legging no sé con una blusita que se vea bonito como usarías un legging normal y pues a lo mejor el estilo de las bolsas que es más deportivo y de tenis no va este se llama Define Jacket Luan no sé si así se diga Luan sí me gustó en la página se miraba más como un café popó como un café y aquí se ve como verdecito bolsitas para el otoño vamos a abrir la primera esta es fleece white gold saben para andar como dicen manos libres es blanca con dorado para ponértela así está bonita está aquí chiquita aquí a lo mejor algo rápido las llaves trae el nombre como en elástico trae malla y ordené esta nomás dice everywhere belt están más chiquitas de lo que yo pensé la verdad en mi cabeza se miraban más grandes pero me gustaron estas como para les digo para la temporada de otoño y con los colores que tengo creo que van ir bien tiene la bolsa atrás en la parte de adentro y luego tiene su cierre y vamos a ver de adentro como es ok también tiene las mallitas como si las dos me gustan pues eso ha sido todo por el haul de hoy muchachos espero les hayan gustado las prendas y si tenían por ahí ganas de entrar a la página y ver a ver que les gustaba que se convencieran o que no la verdad yo estoy encantada con todas las prendas les digo me gusta y me he visto usándolas casi todos los días así que les estoy sacando mucho mucho provecho ojalá les haya gustado muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video hasta luego